hola hola que tal amigos que tal amigas que tal bienvenido nuevamente a este canal el canal de todos ustedes bueno mi gente y sigo subiendo aquí mi canal grifos que nos está permitiendo ganar un dinerito totalmente gratis así como estamos buscando totalmente gratis sin necesidad de invertir un solo centavo y para no alargar tanto el vídeo bueno mi gente lo voy a invitar a que se suscriban al canal activen la campanita y dejen su like listo recuerda que si tú lo haces vas a ser el primero o la primera en enterarte cada vez que suba un vídeo a este maravilloso canal es lo único que yo te pido y de resto pues bueno voy a enseñar estos grifos para que vayan y recolecten esos satoshis litoshis 2g coin bueno en fin y lo vayan y lo depositen a su billetera fause pay y bueno como le digo para no alargar tanto el vídeo los dejo con la intro ya regreso con cada uno de ustedes y bueno mi gente estoy aquí regreso con cada uno de ustedes y recuerden que en la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace de estos grifos voy a dejar el enlace de la fause pay y voy a dejar el enlace en nuestro grupo de whatsapp así que si tú eres nuevo eres nueva y hasta ahorita está viendo un vídeo te pido que no te pierdas en un detalle listo y otra cosa importante gente recuerden que yo les voy a enseñar un solo un solo retiro les voy a enseñar y de ahí para allá vamos a hacer el mismo los mismos pasos e igualmente como yo les voy a enseñar para que puedan retirar esas ganancias listo entonces para que estén pendiente en esa parte entonces como pueden observar estamos aquí en el panel o en la interfase les voy a enseñar cómo vamos a retirar 89 bitcoin cash a nuestra fause pay eso lo vamos a hacer cada cinco minutos y como pueden observar aquí dice que vamos a tener 24 reclamaciones diarias oyeron 24 perdón creo que son 25 25 reclamaciones diarias y entonces vamos con la primera listo entonces para estas personas que son nuevas pero voy a enseñar cómo es que vamos a ir a nuestra fause pay conseguir el enlace de bitcoin cash y venir a pegarlo en este lado vale entonces qué es lo que vamos a hacer en esta parte gente en esta parte vamos a pegar el enlace de bitcoin cash como les dije pues voy a enseñarles cómo es que lo vamos a hacer listo vamos a nuestra fause pay ojo como pueden observar aquí nuestra fause pay trabaja con bitcoin con ethereum 2g coin litecoin bitcoin dash y bueno y aquí tenemos estas otras listo entonces para encontrar nuestros enlaces vamos a ir a esta parte donde dice deposit damos clic esperemos un segundito que se nos abra la siguiente pestaña y como pueden ver aquí vamos a encontrar el enlace cada uno cada una de nuestras criptomonedas listo y vamos a trabajar con bitcoin cash te buscamos bitcoin cash listo acá está como pueden observar es esta y este va a ser mi enlace que lo que vamos a hacer le vamos a dar clic sobre el enlace sale copiar vamos a regresar a la página y lo vamos a pegar en este lado listo y después de eso vamos a dar clic donde dice iniciar sesión oyeron iniciar sesión entonces damos clic esperemos un segundo que se nos abra la siguiente pestaña un segundito vamos a esperar se nos abre la siguiente pestaña y vamos a resolver este captcha donde vamos a dar o vamos a chulear donde dice soy humano esperemos un segundito listo vamos a ver está confirmando vamos a esperar dice haga clic en cada imagen que contenga un autobús entonces damos clic acá damos clic acá clic acá aquí acá esto será que creo que acá y acá listo y le damos próximo entonces damos clic acá en este este no en este y no veo más damos verificar y listo y después de eso le vamos a dar clic donde dice reclamación vamos a resolver este otro captcha dice 7 perdón en inglés significa 7 8 sería 8 sería 8 3 serían 3 y 2 sería 2 oh wow que inglés el mío pero bueno listo después de eso vamos a dar clic donde dice head reward listo damos clic esperamos un segundo ojo y como pueden observar me dicen que me han depositado 89 bitcoin cash a mi billetera de fauce pay y para comprobar pues vamos a ir a mi fauce pay y para comprobar pues vamos a ir a mi fauce pay entramos voy a actualizar la página un momentico desbord listo vamos a bajar y como pueden ver aquí está mi retiro de los 89 de bitcoin cash listo para que se den cuenta que esta página está pagando al instante listo entonces como le dije mi gente en la descripción del vídeo voy a dejar unos enlaces de estos grifos obviamente son muchísimos son muchísimos tratando de subirle día tras día los que yo vea que son confiables que si están pagando al momento que están pagando de una entonces para que estén pendiente y si el vídeo te gustó gente te voy a invitar a que dejes tu like y si eres nuevo y eres nueva o nueva pues por favor te invito a que te suscribas al canal no vas a perder arriba de 5 segundos hundiendo ese botón donde digas suscribirte activar la campanita y dejar tu like y la campanita porque porque estoy haciendo el sorteo de 10 dólares apenas llegue a los mil suscriptores listo 10 dólares entonces para que estés pendiente listo gente entonces mi gente me despido espero que les haya gustado recuerden recuerden no salgan de casa cuidémonos cuidemos a nuestra familia cuidémonos nosotros mismos chao chao